...Gustavo Costas. Profe, primero que nada, ¿cómo viste este encuentro de hoy? Buenas noches para todos. Pienso que fue un partido duro, parejo, muy cortado. El momento fue muy cortado. Pienso que tuvimos, hicimos muchísimos, tuvimos muchísimas situaciones de gol donde nada pudimos aprovechar, especialmente el segundo tiempo. En el primer tiempo habíamos entrado dormidos, los primeros 15 minutos, donde ellos no tenían en nuestro arco. Pero después de los 15 del primer tiempo, parece que ahí jugamos mejor. En el segundo tiempo tuvimos, sin jugar bien, en un partido donde se hizo muy cortado, pero pienso que tuvimos en situaciones, tuvimos muchas más que ellos, después del gol, y tuvieron un tiro de lejos que saca de Aspar. Pero bueno, pienso que fue un partido muy duro. Gerardo Figueredo, ABC Cardinal, 7.30 AM. ¿Por qué se demoró tanto para cambiar y tampoco usó su tercer cambio? ¿Hay una explicación? Porque lo veía bien. Estábamos llegando. Estábamos llegando. Y si van a hacer cambios, no es obligación, porque tenés este cambio, van a hacer este cambio. Eso, yo pienso que el equipo estaba bien, estábamos bien. Y después no estaban cansados, porque yo les preguntaba cada rato. Estaban todos bien. Y vi, teníamos llegada constantemente. El Arqueo de ellos saca 3, 4 pelotas ahí. Por eso, para que no se cambia cuando el equipo anda bien. Está bien. Y esta situación es buena. Daniel Serna, Radio Universo, 9.70 AM. Profesor, hoy volvieron a aparecer las dudas, sobre todo en lo defensivo. Producto de eso, ¿hoy no se llevaron un mejor resultado? Sí, perdimos muchas situaciones, muchas pelotas de alto. Nos ganamos muchísimas de alto. Por abajo no tanto. Pero por arriba sí, perdimos mucho. Y esto se va haciendo, el equipo se va haciendo. Es un equipo nuevo completamente y se va haciendo. Y pasa, no vas a hacerlo, es una defensa casi nueva. Y la estamos de ahí. Así que sí, tuvimos fallas, pero especialmente por arriba. Daniel Troche Sandoval, Radio Primero de Marzo. Sin dudas que la punta ya está lejana. ¿Cómo hacer para mantener motivado a un equipo teniendo pocas chances en el torneo? ¿Y cómo encarar esta primera parte del año? Motivación es lo que digo a los jugadores siempre. Cuando jugabas con tus amigos en el barrio, jugabas con ganas. Acá jugás al fútbol, te televisa, te ve todo el mundo y te pagan todavía. ¿Cómo no vas a estar motivado? Bueno, hay gente que gana mucho menos y nosotros somos privilegiados. La motivación del jugador tiene que ganar solo. Estás jugando, estamos representando a un club volante como Guaraní. Y aparte tenemos que terminar lo más alto posible. Tenemos que empezar a sacar puntos, si es de A3 mejor, y terminar lo más alto posible. Agustín Benítez, Radio 1, 6.50 AM. Sumar de A1 le ayuda mucho a Guaraní para acercarse a los punteros. ¿Qué crees que les faltó para sumar de A3? Y por último, ¿la lesión de Franco es para preocuparse? Bueno, nosotros no nos da la posibilidad de acercarnos arriba. Tenemos que sumar de A3. Nosotros tenemos que tratar de sumar de A3. Y ahí el equipo va mejorando. Vamos con un gran rival. Un rival que viene de empatar, que empatan sobre la hora en un partido como Olimpia. Ahora, son partidos duros, todos, y nosotros lo sacamos muy bien este partido. Tuvimos pocas, no tuvimos muchas fallas. Especialmente sacando los primeros 15 minutos que entramos dormidos, lo repito. Estamos muy mal. Después parejamos el partido y después, el segundo tiempo, tuvimos 5, 6, 7 situaciones de gol. No lo pudimos meter, desgraciadamente. Lo de Juan, vamos a ver, capaz que es una contractura. Ojalá, es una contractura. Gracias, profesor. No, es a todos. Buenas noches. Radio BF Sports. Este es San Lorenzo, Paraguay. Las 34 horas contigo.